Esta repotencialización del centro de salud de aquí de la Asunción inició en finales del año 2018, en el mes de diciembre del 2018, con la expectativa de que en tres meses se iba a concluir esta infraestructura, lastimosamente se dio problemas con el contratista, pasaron instancias legales, al final el Ministerio de Salud Pública terminó ganando este tema al contratista, pero lastimosamente desde ahí, desde el 2020 hasta la fecha en la que estamos, no sabemos a dónde fueron a parar esas garantías, con el cambio de gobierno nosotros creíamos y aspirábamos a que la situación iba a mejorar definitivamente, pero lastimosamente sólo ofertas, oficios de contestación, pero no se ve cristalizado nada en este tema. Nosotros hemos venido trabajando en varios temas, tanto a nivel de oficios, a nivel asimismo de documentación que hemos ido solicitando, incluso documentación que fue presentada en el inicio, en el mes de febrero, en la Contraloría General del Estado, indicando del proceso y dando a conocer de estos inconvenientes. Lastimosamente no hemos tenido respuesta tanto de Contraloría, respuestas hemos tenido sí del Ministerio de Salud Pública, indicándonos el oficio último que fue enviado en el mes de septiembre, con fecha 21, nos contestan ellos el 5 de octubre, dándonos a conocer que el recurso para este centro de salud, para esta repotenciación del centro de salud, está contemplado para este año, y, en este caso, por compromiso del ex gobernador Esteban Bernal, en la reunión mantenida en junio del año 2021, en Girón, se comprometieron a que los trabajos se iniciaban en el mes de enero. Lastimosamente vemos penecer este mes, pero no ha habido ni el acercamiento, ni mucho menos alguna documentación, alguna contestación, en torno a esta repotencialización. Incluso tuvimos el 25 de junio, en la cantonización de Girón, en el aniversario más, en su momento, director zonal, el doctor Fausto Abril, conversamos con él, y él también se comprometió a que los recursos van a ser plasmados para este nuevo año. Pero con incertidumbre, y creo que también con toda la preocupación, vemos que estos recursos no están contemplados para este año, porque no ha habido ni siquiera una contestación a nosotros, indicándonos de qué fecha, de qué mes se va a dar inicio. Vemos también que hay un cambio de directora distrital aquí, dentro del distrito de Girón-Santísabel, pero lastimosamente no hemos podido llegar a ningún diálogo, a ningún acuerdo, mucho menos a ningún ofrecimiento para la retoma de estos trabajos. Y algo hemos conversado también con la ciudadanía y con presidentes, y todos creo que llegamos a la misma conclusión, de que si no había el recurso o no había la voluntad, que es lo más difícil, no era que se inicie la obra, y con eso hubiéramos continuado en esta infraestructura, que muy bien estaba funcionando, y no hoy día nosotros haberles a los médicos hecho acomodar, en un lugar en donde, que es una exguardería, incluso estaba ya contemplado para un proyecto de área y atención para nuestros adultos mayores, y hoy, al tener a los médicos ahí, todo este proyecto está suspendido. Las expectativas eran gigantes porque se plasmaba o se trataba de tener un centro de salud, en este caso, con todas las adecuaciones que en su momento el gobierno venía implementando en otros cantones, en otras parroquias, y nuestra parroquia era una de las beneficiadas. Con total orgullo, en ese momento, nosotros veíamos con buenos ojos, en este caso, el proyecto que se intentaba plasmar dentro de la parroquia, pero lastimosamente, al final concluimos con este problema. El terreno, o en este caso, el centro de salud, continúa en ese litigio, nos han dicho que como instituciones no podemos invertir, ya que esto está en problemas, pero hemos dialogado con la población, y en especial con los presidentes de aquí de las comunidades, y hemos llegado a un acuerdo en el peor de los casos, que se nos delegue el terreno, se nos delegue la obra a nosotros, para ejecutar y ver la forma de gestionar para que se dé este proyecto, a lo mejor suspendiendo actividades dentro de las comunidades, y en base a nuestras competencias, para priorizar el tema de salud. Sin salud no podemos también hablar de mejoras para nuestra parroquia, así es que como institución, y asimismo con los presidentes de las comunidades, hemos buscado, o estamos buscando, que se nos delegue este terreno, para buscar la gestión y efectuar al final del día este centro de salud. Es un diálogo hasta el momento, vamos a pasarlo ya mediante oficio, porque no podemos seguir esperando, ya hemos concluido varios años, ya tres años con este, y lastimosamente no hay la ejecución.